En la región de Purimaj, en la provincia de Grauza, reconoce la Escuela Comunitaria Municipal San Nicolás de Vilcabamba desde el año 2021. Los principales logros de esta iniciativa son trabajo articulado, multisectorial, entre el Gore, Drea, UGEL, Municipio Distrital, su Prefecto, ONG, AEDRA, Apurimaj, Madre Coraje, SENASA, participación escolarizada de 280 ciudadanos, entre jóvenes y adultos, analfabetos funcionales y analfabetos netos, mediante asistencias técnicas en tres cadenas productivas, asociación de productores de palta fuerte, conformada por 27 familias, asociación de productores de crianza de cuyes 5 familias, asociación de apicultores del Valle San Nicolás, 12 familias, quienes aplican lo aprendido en situaciones reales y cotidianas, en sus cultivos, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida, bienestar familiar y social de Vilcabamba, participación en las ocho asistencias técnicas de los líderes de las cadenas productivas, desarrollando competencias personales y colectivas a lo largo de la vida, articulando proyectos productivos, desde los espacios distritales, como unidades de planificación territorial, de desarrollo humano, asimismo, se realizaron actividades de alfabetización, a estudiantes que están fuera del sistema, y uso de recursos virtuales para promover sus productos agrícolas, igualmente se emitieron documentos de respaldo, donde se prioriza la educación comunitaria como zona, ordenanza regional número 003, 2021, gobierno regional de Apurímac, consejo regional, en la que se aprueba el fenómeno desarrollo de la educación comunitaria, intercultural y productiva, plan de desarrollo concertado, en el objetivo estratégico 2, acción estratégica regional 4, se considera el fomento de la educación comunitaria, de poblaciones en situación de riesgo, proyecto educativo regional, en el eje 2, sociedad educadora, la política 13, señala la implementación de proyectos de educación comunitaria. El mayor logro es que el señor alcalde han logrado captar que esto es un mensaje de la vida, un aprendizaje intercultural productivo, con respeto e igualdad de oportunidades, generar una familia unida, para propiciar una comunidad unida, un pueblo unido. Si tenemos compromisos compartidos, lograremos beneficios compartidos.